Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no reviendré más, yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, que todo no me atendrá Y cuando volverás, un día ojalá más Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso si más me quedo de pie Y cuando volverás, que no reviendré más Yo soy tan lejos de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, que todo no reviendré más Y cuando volverás, un día ojalá más